Ya, ahora sí, ahora sí, bienvenidos al nuevo programa de Conocimiento Inútil, con mi gran amigo, el conocido como Canillita de Concon, el quiosquero de las estrellas, Claudio Conchabello. Conocimiento Inútil para un mundo inútil en Matamala, ¿cómo estamos? Exactamente. Mira, te quería comentar de un tema. Mi amiga, nuestra amiga en común, que se llama Elizabeth Lozano, descubrió de repente en su bodega atrás, en su enorme estancia de Ñuñoa, que había una serie de libros. Vendió la foto. Mira, ahí voy a colocar la foto. Ahí está la foto. ¿Los conocías? Ah, objeto de deseo. Objeto de deseo. Es una colección, expliquemos, de libros que aparecían en los kioscos, acompañados de alguna revista, de algún periódico, y que se vendían muy baratos. Eran los seis barral de tapa blanco invierno, de los cuales hay una cantidad gigante de ellos. Y ahora son objetos de colección. Tú dices, es el blanco objeto de deseo. ¿Tú tenías alguno de esos? Yo lo llamaba, yo lo llamaba los libros café con leche. ¿Los libros café con leche? Sí, el que me queda es la memoria de Adriano, de Macarit Yusenar. Ah, perfecto. Traducido por Julio Bortaza. Una maravilla tan linda. Yo lo tengo, pero tú sabes, nosotros la gente de acá, hombre, somos de tapadura. Lo llamo de tapadura. Ustedes los intelectuales, ¿no? Somos, claro, los intelectuales del sur. Pero, mira, de esos seis barral, recordemos que eran muy baratos, extraordinariamente baratos, y cumplían esa función de que el libro debía llegar muy rápidamente, además por la cadena de logística de los kioscos, llegaban rápido, ¿cierto? Pero no fue el único, era una época en que hubo muchos más. Yo creo que tú tienes más antecedentes de eso, me gustaría que me contaras un poco. Sí, bueno, siempre hubo un tema con la ilustración, o sea, el acceso de los libros a la gente. Correcto. Que es como el gran sueño, aquí volvemos de nuevo a la Revolución Francesa, el gran sueño de la iluminación, de que todo el mundo tenga conocimiento. Pero yo me acuerdo que el gran best-seller en Chile, el primero que se vende en kioscos, fue de Revista Arcilla. No sé si recuerdas de eso. En 1983, quizá porque, yo tengo mi teoría, el gobierno militar estaba siendo muy criticado porque sucedía lo que se llamaba el apagón cultural, entonces tenían que ofrecer libros para que la gente leyera. Sí, exacto. Y convence a la revista Arcilla, que era una revista de política y bastante sosa en realidad, a asociarse con la Universidad Católica y con la editorial Andrés Bello para sacar una colección de libros de literatura chilena, en su inicio. Y vendieron, del primer número, que fue Martín Rivas, que yo lo leí, lo tuve, por supuesto, que está en la casa de mis padres, vendieron 8.103.000 unidades y fracción. Es que, ¿sabes qué? El libro más vendido de Chile. Exacto. Para la población, es casi como un libro por persona. Para el cabro chico, para el abuelito, para el taca. Y además, estaba anunciado en todo, en los diarios, en las radios, todos los que estaban llenos de libros. Y se produjo como esta explosión de publicaciones. Luego, la revista Arcilla sigue con esta moda, que en realidad, ahí vamos a ver que es un tema, y saca, por ejemplo, la colección de Historia Universal de Carl Grimberg, que yo la encuentro buenísima, que es muy buena, son cientos de tomitos, que son pequeñas unidades que se vendían semana por semana, con suscritos con la revista. Luego sacaron esto, que es de las más grandes obras del conocimiento. Yo tengo este, la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Y quién sabría que uno podía comprar la teoría de Einstein en un kiosco? A un precio bajísimo. A un precio bajísimo. Era la gran novedad. Y agreguemos algo ahí, que las bibliotecas de las escuelitas, de los colegios, se nutrieron de ello porque había, al fin, libros baratos, de ediciones Raquel, pero baratos. Sí, eso lo podemos comentar a la opinión de Claudio. Ahora es muy fácil conseguir libros, pero hubo un tiempo en que no lo era, que uno pedía prestado un libro y eso era muy, muy complicado que te prestara un libro, ¿cierto? ¿Tienes alguno otro más ahí de aquellas épocas antiguas? Mira, hay dos libros que para mí son, o sea, hay dos colecciones que para mí son importantes. Uno, aprendí a leer y luego en la pequeña escuela 74, que ahora se llama 549 de Laguna Redonda, de Lorenzo Arena, en Concepción, estaba esta colección, la colección Sopena, los famosos libros verdes de Sopena, que tenían una gran colección de ciencia ficción, Julio Verne en especial, pero lo tenía todo. Entonces yo iba a la biblioteca y le decía, quiero ese. Y iba por orden. Es muy bueno, buenísimo, la impresión es horrible, el papel pulpo, el papel malo. Claro, y la letra que no se puede leer para los vejetes como nosotros ya. Para nada. Y la otra es el libro de Mercurio, también en esa época, en los ochenta, el libro de Mercurio junto con Andrés Bello hace, para los suscriptores de Mercurio generó una, como un club de lectores, y el club de lectores te mandaba el libro, te mandaba una caja. Mi papá, como es profesor de español, de castellano, o de lenguaje, como le llaman ahora, se suscribió y recibimos estos libros que son muy bien hechos, baratísimos, también papel el más barato que existe, pero con esto yo tuve acceso a muchísimas literaturas que de otra manera era muy difícil conseguir. Claro, mira, y después hay una segunda etapa, Claudio, en que los kioscos reciben más y más colecciones de libros. Aclaremos aquí que son resabios de lo que llegaba de España. Libros de tapa dura, muy, muy bien publicados, bellísimos, y hay colecciones increíbles. Yo quiero mostrarte, por ejemplo, acá una de novelas policiales, por ejemplo. Esa la estoy viendo ahí. Esto todavía está pa blanda, que es casi como el entremés de lo que vendría, ahí están los títulos infantables, por cierto, partiendo por Conan Doyle. Y la otra es de grandes autores de Hispanoamérica, son todos autores de lengua castellana. Y esta que ves acá, mira, aquí me duele el alma, porque son todos los de la literatura griega clásica, tapadura, editorial. Credos, que Credos tiene jinetas como gran editorial. Pero son de verdad, son de verdad. No, esos gallos ponen la pata firme. Lo que pasa con esta colección es que en esa época yo era un pobre, yo era un infeliz, era un pobre y triste, muerto de hambre. ¡Un pobre diablo! ¡Era un pobre diablo! Entonces ya andaba tratando de comprar estos libros y compré siete. Pude comprar siete, siete, siete. Y eran cien, listo. Paso al siguiente tema, porque si no me da doler. Los de Saramago, que vemos acá, los tengo completos. Vaya, pero eso es alfaguara. ¿Sabes qué? A mí lo que me interesa es el acceso. Aquí el asunto es el libro como objeto de placer y de gusto, también se transforma en algo que está a disposición. Ya no tienes que ir a una librería a conseguirte unos libros bien impresos y bonitos. Sí, exacto. Esa es, yo creo que, la mayor cualidad de todos estos libros que estamos hablando, mostrando fotografías que son muy bonitos, son muy bellos, y tenerlos ordenaditos para la gente que lee libros, por cierto, en la casa, y saber que están ahí. Es, pucha, es celestial. Bueno, Julio Verne, completo. Igual, lo compré y lo guardé. Maestro. Maestro, todos de pie, de nuevo. Maestro. Maestro, tal vez. Estos de aquí, pucha, también son tantos. La literatura universal, con el nombre de la rosa como número uno, que lo tengo mil veces rayado, mil veces leído. Aquí ya, esto, lo que estamos viendo ahora, Claudio, mira, eso, son los de García Márquez en cajita. Ya, esto es como comparar bombones, no sé, en el extranjero o algo extraño, porque yo los de García Márquez los tengo todos completos, los leí mucho antes de que existieran estas colecciones, pero los compré igual. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Tú alcanzaste a comprar uno o los compraste todos? Sí, tengo uno. Tengo el mío. Ah, ya, la primera, que es Cien Años Soledad. Cien Años Soledad. Exacto. Pero qué belleza, la cajita, ese detalle, impresionante. Y reiteramos, esto parece publicidad. No estamos ganando ni un peso con esto, Claudio. Fíjate que tengo también esta otra colección de Shakespeare, completo. Oh. Y leídos. Por favor. Ah. Sí. Claro. Todo Shakespeareano. ¿Qué es más terrible para el alma humana enfrentarse solo a un mar de calamidades? O algo así. Ese era Hamlet, ¿no? Tú dices el González, ese que era compañero de nosotros en la escuela, el Hamlet. Hamlet González, compañero mío, deputado básico. Bueno, bueno, mala pelota. Uy, claro. Le decían el... Le decían el... Le decían el danés. El danés. Tenía problemas con su mamá. Claro, y el papá era entrenador. Ahora, el gran problema era el... Porque estaba hablando de cuando éramos chicos, el back derecho. Sí. Que era el negro telo. Claro. Pero ese era celoso de su puesto. Salía y nunca daba el pase. Así que tenía problemas con... Tenía problemas con la señora del entrenador. Una señora que se llamaba Desdémona. Sí, claro. Y fíjate, Desdémona era muy amiga de... Yo me sé todo el mundo familiar. Amiga de una lady que era Macbeth y cuyo marido estaba al arco. ¿Te acuerdas de eso? Pero le metían más goles. Le metían goles. Muchos goles. De hecho, incluso ahí se especulaba que la misma lady Macbeth le metía goles al marido en el arco. O sea, eso estaba muy, muy... Muy, muy complicado. Déjale. Pero, bueno, a ver, es que lo que ocurre, Claudio, es que tú me distraes, hombre. Volvamos al tema del asunto. Había un tiempo en que la gente compraba libros en los kioscos que llegaban con revistas, que llegó a ser tan exitoso que al final estas pobres revistas se estaban colgando de los libros. La revista no servía para nada, prácticamente. Uno compraba la revista por el libro. Y no la voy a nombrar, pero no hay problema, empieza con E. Ya. Eso es todo lo que digo. La revista. Sí. Ahora, voy a llegar al nivel de ridiculez al que llegó este negocio. Bueno, el Silla descubre este mercado, un sospechado, porque la gente compraba libros. Sí, yo no fui. Entonces, hubo otras revistas que dijeron, podemos hacer lo mismo. Como que si hay un marketing que dice, hagamos lo mismo, pues son buenas para copiar. Entonces, aquí tengo, este lo tengo guardado simplemente porque es una revista maravillosa. La revista que pasa en su época, antes de que fuese la que pasa digital de hoy día, es una revista. Y saca una colección de la revista Times. The Times, Historia Universal de Times. Oh, oh, perfecto, hasta ahí. Ya. Pero ahora, aquí viene la mancha que tenía. Mira. Sí. Está auspiciado por... Drive. Su detergente. Y acá abajo dice, Nissan. Ya. AFP Provida. No existe. Y Banco Concepción. Que tampoco existe. A lo mejor se gastaron toda la plata en la colección. Claro. Entonces, toda la publicidad que no tenía la revista, la tenía el librito. Y este librito no es muy bueno, ciertamente. No, no, para nada. Bueno, todos estos libros optaban por la sencillez, para bajar, bajar el precio. Y piénselo, claro, uno se vuelve sofisticado con el tiempo, quiere leer tapaduras, con letras grandes, sobre todo los, los estrés físicos como nosotros. Pero, en aquel momento, tener un libro, tener ahí a mano, a ese tal, este es el de la cocina, el libro de cocina, Miguel Strogonoff, por ejemplo, ¿Ve? A ese, ese que, ese, ese, o esos libros de, de la nación, La Isla del Tesoro, que yo tengo, tengo varios, ¿Ve? de, de Stevenson. Era una época completamente distinta, ahora, en la que es muy, muy fácil comprar libros en el extranjero, que, de hecho, es mi costumbre, mi vicio actual, comprar libros en España, y que me lleguen a la puerta, con pandemia, no importa. Pero, aún así, tú sabes que hay un problema matemático, mientras más acceso a los libros hay, menos gente lee. Lo dejamos hasta acá, querido amigo, querido, que os quiero de las estrellas, para que en otra oportunidad nos juntemos, y hablemos de, conocimiento inútil, ¿Cierto? Conocimiento inútil para un mundo inútil. Por supuesto, ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Nos vemos. Chao. Chao.